Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Buenos Días, Nicaragua Luego de esa pausa comercial Y ahora tenemos en el segmento de salud Tenemos el gusto y el placer de tener por acá Nuestra nutricionista clínica Como es la señora Esther Dora Sánchez Con la cual vamos a platicar sobre la alimentación para ganar Y evitar pérdida de masa muscular Esto es de manera general Para que todas las personas Sabemos que con el paso del tiempo Obviamente también nuestro cuerpo Si no tenemos una actividad adecuada Y también no tenemos una alimentación correcta Pues vamos perdiendo lo que es la masa muscular Y además vamos creando complicaciones con el paso de los años Mi estimado nutricionista Buenos días y bienvenida Un gusto y un placer que esté por acá Buenos días y siempre gracias por que me tengan en este programa Bueno, hablemos de algo que muchas personas con el paso del tiempo tienen miedo Y es el hecho de perder esta masa muscular Conocemos perfectamente que pueden tener una alimentación que no es correcta Y a la vez esto se une al ser sedentario O al dejar de hacer una actividad física por los años Por el tiempo Y simple y sencillamente Ya porque creen que tienen más de 50 años No pueden llevar a cabo esta actividad Por favor Sí Esto de mantener masa muscular Es un problema serio Porque el cuerpo En la medida que avanza la edad Va perdiendo masa muscular Imagínate que en un año Se puede perder personas mayores ya de 50 años De 60 años Pueden llegar a perder de forma natural Hasta el 3% de su masa muscular Ahora, esto se aumenta cuando la persona no tiene la alimentación indicada Cuando no manejamos aquellos planes de alimentación que sean adecuados para la edad A la actividad física No manejamos la actividad física necesaria para mantener Porque cuando, como bien decías tú en la introducción Cuando nosotros tenemos poca actividad física Sumado a una falta de proteína y de un balance adecuado en la alimentación Entonces, nosotros vamos perdiendo masa muscular Y nosotros podemos escuchar muchos comentarios Que estoy perdiendo masa muscular Que no sé qué hacer Que no sé si puedo tomar suplementos No sé si puedo tomar batidos No sé qué es lo que puedo hacer Entonces, esa Hay una inquietud grande Está generalizada Y es bueno que existe esa inquietud Porque sí se necesita hacer un reordenamiento de nuestra ingesta de alimentos Ahí vemos en pantalla esta imagen donde nos dice pues cuál es este proceso ¿Cómo podemos ayudar para que con la alimentación nosotros mantengamos la masa muscular adecuada? Porque muchas personas, usted lo acaba de decir de manera adecuada Ya con el paso del tiempo pueden verse en foto y decir ¿Qué me ha pasado? No he variado la alimentación No he dejado de hacer ejercicio Pero mi masa muscular no es la misma Decía que la ingesta tiene que cambiar Tiene que ser más de proteína O también de una alimentación más complementaria Sí, siempre en todos los estados de la vida Nosotros tenemos que manejar una alimentación balanceada ¿Qué significa esto? Proteínas, carbohidratos, grasas saludables Frutas, vegetales, vitaminas, minerales En todas las etapas de la vida Pero resulta que a veces por el tiempo, por el trabajo, por la edad Por alguna condición médica que esté asociado también con X edad También como que descuidamos ese balance Y a veces está asociado también que hay poco apetito Sobre todo en las personas de la edad mayor Ya cuando las personas están más llegando a la vejez Más al envejezamiento Que ya es parte del ciclo de la vida Entonces nosotros empezamos a tener menos apetito Sobre todo por la noche A veces yo me he encontrado con cantidad de personas que dicen No, es que yo no como, solo me tomo una venita Y con eso es suficiente Entonces, ahí es donde está el error Nosotros debemos de tener una ingesta de proteína Que es la que lleva los aminoácidos para construir masa muscular Durante todo el tiempo Nosotros necesitamos fraccionarla Desayuno, almuerzo y cena Estas proteínas van de acuerdo a la edad de la persona El sexo, la actividad física Las horas laborales que tiene Entonces, esta proteína se hace personalizada De acuerdo a cada persona, a cada individuo Entonces, si nosotros tenemos por decir algo Una recomendación diaria para X persona De 60 gramos de proteína en el día No nos vamos a comer 50 y 10 No nos vamos a comer 20 y 40 Sino que tenemos que hacer el mayor esfuerzo De fraccionarlo y dividir 20 en el desayuno, 20 en el almuerzo Y 20 en la cena Ahora, ¿qué pasa con esto? No solamente es proteína Porque muchas personas piensan Que solo con la proteína va a ser suficiente También las proteínas necesitan Del soporte calórico De las grasas buenas Y de los carbohidratos complejos Que son los productos integrales O carbohidratos que vienen de las frutas Porque recordemos Hay muchas personas que dicen No, es que las frutas son malas Tienen mucho azúcar No con más fruta, tienen azúcar Recordemos que este azúcar Es de fácil digestión Y es energía inmediata Y esa energía inmediata Es lo que va a permitir Que el músculo trabaje Para producirse mayor fibra muscular Entonces, si nosotros comemos Solo la proteína Sin ese soporte calórico De la grasa buena Y de los carbohidratos buenos En las cantidades necesarias De acuerdo a cada persona Entonces nosotros vamos a tener Una buena masa muscular Y no mayor Mayor, podemos decirle No mayor pérdida de masa muscular En la edad adulta También necesitamos los ejercicios Los ejercicios pueden ser En dependencia igual De la condición física De cada persona Y el estado de salud Algunas personas están enfermas Y no tienen ciertas limitaciones Para hacer cierto ejercicio Entonces, también ahí Tenemos que tomar en cuenta Lo mejor es hacer ejercicios de fuerza Y en repeticiones pequeñas Pero lentas Yo les digo a mis pacientes Mírele, usted puede ponerse de pie Y pone usted su codo Pegado aquí a la cintura Cierra el puño de la mano así Hace presión Y luego levanta Y usted mira cómo trabaja el músculo Ahí está Lo mismo podemos hacer sentados en un sillón Podemos mover las piernas Y con solo hacer De 10 a 15 repeticiones El músculo está trabajando Porque son ejercicios de fuerza Solo las repeticiones Esa fricción Si usted tiene su adecuada alimentación Esos alimentos se utilizan Para producir ese músculo No es necesario Pues los que quieren ir al gimnasio Y tienen el hábito Háganlo No dejen esa rutina Aunque tengan 60, 80 años No dejen esa rutina de ir al gimnasio Si usted tiene la capacidad física Para hacerlo No deje de hacerlo Pero a medida que avanza la edad O hay otras condiciones médicas Y no hay esa capacidad del ejercicio En un gimnasio Entonces hacer algo que se pueda hacer en casa Otro ejercicio es por ejemplo Que se acostumbra a hacer las famosas pechadas Pero hay personas que no pueden hacer pechadas en el piso Entonces lo que se recomienda es Poner las manos fuertes en una pared Y hacer el mismo movimiento Como que si estuviéramos haciendo la pechada Entonces eso trabaja los músculos del abdomen Los músculos de los brazos Los músculos de las piernas Y esos son ejercicios que se pueden hacer en casa Que soportados con una alimentación balanceada Vamos a prevenir la pérdida de masa muscular Haciendo estas actividades con la alimentación balanceada Usted decía que perfectamente ayudamos Para que el cuerpo no pierda Esta parte muy importante y esencial Porque muchos cuando se jubilan Comienzan a ver el cambio drástico Y no tanto el cambio drástico En la alimentación Porque siguen teniendo la misma alimentación Pero dejaron de ser muy activos Y esto obviamente puede ser De que afecte o que Ubique más grasa en cierta área Y comienzan a ver más flacidez En los brazos Y esto pasa obviamente con el tiempo Pero también ya en estos minutos que nos quedan Usted decía que hay patologías que también afectan Y estas patologías lo que hacen es que Perjudican de que el músculo se desarrolle Y por ende se requiere un mayor control de alimentación En estos dos minutitos por favor Entonces estas patologías casi siempre están asociadas La insuficiencia renal La insuficiencia renal crónica Afecta muchísimo para la pérdida de músculo También el cáncer El cáncer es una enfermedad que es bien destructiva Y afecta la pérdida de músculo Entonces estas enfermedades Si se van de la mano Con algo de ejercicio De acuerdo a la capacidad de la persona Y van de la mano Con la alimentación balanceada Entonces sí Algo muy importante que mencionaba Giovanni Es que se nos va acumulando la grasa Sí Nosotros notamos que después de los 50 años Se nos acumula la grasa más en la parte del abdomen ¿Verdad? ¿Qué significa? Que necesitamos Si esto nos está sucediendo Bajémosle a los azúcares Los azúcares son los que nos van a hacer Que tengamos esa parte De grasa abdominal Evitemos los azúcares Pero son los azúcares Del azúcar de mesa Añadidos a la alimentación Como los postres Los helados Y esas cosas Hay que bajarle a eso Y el azúcar de mesa No quiere decir No comamos fruta La fruta nos aporta Azúcares buenos Nos aportan energía inmediata Nos aportan fibra Vitaminas Minerales Agua Las frutas son excelentes Nos podemos comer De dos a tres frutas por día Fraccionadas Una en la mañana Una a mediodía Una por la tarde Siempre todos los alimentos Van de forma fraccionada No es lo mismo Un plato con todos los alimentos De una vez Que los alimentos fraccionados En tres partes ¿Cómo la pueden contactar A nuestros medios inteligentes Para tener una cita con usted Y una guía En la forma de alimentación? Me pueden contactar En mi WhatsApp E8677 1774 También me pueden contactar En mi Facebook Como Nutricionista Lic. Esther Sánchez Y en Instagram Como Nutricionista Lic. Esther Sánchez Muchísimas gracias Por habernos acompañado Ahí tienen información Igual Espero que hayan puesto Mucha atención con el tema Para que usted Pueda tener esa alimentación Correcta Y ayudar a evitar La pérdida de masa muscular Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana de miércoles Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.